Gracias por la presentación y tengo que empezar haciendo una confesión. Yo no sé bailar, me habría encantado aprender, pero seguramente cuando era mucho más joven que lo que soy ahora, me convencieron, había razones objetivas para ello, de que bailar no era lo mío, y el baile cayó en ese cajón mental que todos llevamos, que hoy he traído aquí, de lo imposible. De esas cosas que ya dejamos de intentar, nunca fui a una academia de baile, nunca me preocupé por el baile como una posibilidad. Incluso me sentía muy incómodo cuando la gente salía a bailar en una fiesta o en un acto social. Por aquel entonces ya vi que se me daba mejor comunicar con la palabra que con el cuerpo, y me hice poco a poco profesor, lo que soy ahora, profesor universitario. Leía a Ángel Newman, un poeta hace poco, que decía que la retórica era una patología lingüística que culminaba con la obtención de un puesto universitario. Esa ha sido seguramente mi historia. Entonces me paso la vida hablando, también estudiando y a veces leyendo. Y quiero empezar haciendo esto último, he traído unas notas que tienen que ver con el tema de la conferencia que quería leerles para que vayamos tomando conciencia de las preguntas y de los desafíos que se nos plantean. La primera es que en 2030 seremos capaces de erradicar la pobreza extrema para todas las personas del mundo. ¿Cómo que es imposible? Posiblemente tengas razón y tengamos que llevarlo también, junto con mi baile, al cajón de lo imposible. La segunda meta es asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. Y además acabar con el gran problema de los barrios marginales. Hay muchos arquitectos aquí que nos dicen que es imposible, pues cayó en el cajón también de lo imposible. Y por último, una tercera nota que traigo, es que de aquí a 2030 seremos capaces de garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Hoy hay en 2018 mil millones de personas que no tienen estos servicios, así que antes de que nadie diga nada, lo he hecho al cajón de lo imposible. Esto es un ámbito privilegiado de ingenieros, de economistas, arquitectos, y posiblemente tengan bastante razón cuando se plantean que muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que he leído son tres de las 169 metas en las que se despliegan los 17 objetivos, a día de hoy, si aplicamos lo que conocemos de los datos y las tendencias de los últimos años, son realmente imposibles. No lo dicen solamente algunas personas de esta sala, sino que lo dicen, vaya, algunos estudios como este de DNV. DNV es una compañía noruega que lleva más de 100 años haciendo predicciones y asesorando a las compañías de seguro. Y ahí tienen ustedes los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cómo se van a comportar en cinco regiones en las que se divide el mundo. Imaginarán que rojo significa que no vamos a lograr alcanzar los objetivos en cuestión. Como ven, es una figura llena de color rojo. Incluso ahí es interesante que el 17, que para muchos de nosotros es el más importante, las alianzas, dice que no hay datos disponibles, que es que realmente no sabemos cómo se hace eso que enuncia la agenda de objetivos de desarrollo sostenible. Con lo cual es altamente probable, como pasa en la caja, que no solamente estén las tres metas que yo he introducido, sino que prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible están ahí. Si actuamos como solemos actuar, que se parece mucho a cómo se desarrolla la lógica de este informe, cuando se nos plantea una predicción sobre el futuro o una aspiración hacia el futuro, lo que solemos hacer es recurrir a la información que tenemos disponible. Esa información nos habla del pasado como mucho del presente y si vemos que existen realmente probabilidades racionales de alcanzar la meta, la llevamos al cajón de lo posible. En ese caso es altamente probable que comencemos a indagar, que comencemos a cuestionarnos las cosas, que comencemos incluso a prototipar posibilidades. No quiere decir que lo vayamos a lograr, pero sí vamos a abrir una puerta al camino de la búsqueda y de la exploración. Lo que sí sabemos es que si caen en el cajón de lo imposible, van a caer también en el cajón del olvido. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen mucho que ver con esto. A mí me gusta mucho esta frase de dos autores de la Universidad de Harvard que dicen, bueno, la racionalidad de las ciencias nos explica muy bien el mundo como existe o como se ha comportado hasta ahora, pero cuando lo que nos planteamos, como hace la Agenda 2030, es cómo será el futuro, tenemos una herramienta muy potente que son las historias, las historias que nos contamos como sociedad y como civilización. De hecho, a mí me gusta pensar en los objetivos de desarrollo sostenible como en una gran librería a la que podemos acudir para leer y para imaginar historias. Historias que pueden tener un final feliz. Ahí tenemos el objetivo número 11, el de las ciudades, ciudades como Madrid. Si se cumplen los objetivos y las metas 11, llegaremos a vivir en ciudades que se parecen mucho más a lo que siempre hemos deseado. Ciudades mucho más armónicas, donde la naturaleza y el mundo artificial estarán en sintonía, donde la exclusión brutal que encontramos en las ciudades estará desapareciendo. Tendremos entornos de vida mucho más gratos y mucho más inspiradores. Pero también la Agenda nos puede llevar a imaginar historias casi de terror y si las cosas, las tendencias, continúan como hasta ahora y no pasa nada, lo más probable es que una gran parte de las ciudades del mundo se parezcan más a esas películas Mad Max, etcétera, que nos plintan una escena de vida realmente dura e indeseable para la mayoría. Pero lo interesante es que, si tenemos hoy los objetivos de desarrollo sostenible encima de la mesa, es porque 193 países han decidido, por alguna razón, que los principales problemas a los que nos enfrentamos, sean de orden social, económico o ambiental, están en la caja de lo posible y no en la caja de lo imposible. Y todo eso, a pesar de la complejidad de la propia Agenda y a pesar de que, como he dicho antes respecto al Objetivo 17, todavía no tenemos respuestas, no sabemos cómo se consiguen, con el conocimiento, la tecnología y nuestras formas de relación actuales, muchos de esos objetivos. Pero bueno, la innovación siempre ha sido un desafío a la lógica, siempre ha sido un desafío, más que a la lógica, un desafío a las opiniones y a las narrativas dominantes. Por eso, si penetramos un poquito más en la Agenda y nos vamos a los documentos seminales que fueron articulando toda su racionalidad, encontramos este, a mí me gusta mucho, el camino a la dignidad, y en esos documentos la Agenda 2030, como no puede ser de otra manera, pone una gran esperanza en el papel que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden tener para llegar al 2030 que todos deseamos. Si se estudia este tipo de documentos, se ve que convergen con otros documentos académicos que están planteando cómo cambiar las trayectorias de la innovación y lo hacen en tres procesos que voy a comenzar a desgranar y que espero que nos vayan sirviendo para el debate. Lo primero que se plantea implícitamente en la Agenda es si vamos a ser capaces de influir en las trayectorias de la ciencia, la tecnología y la innovación para que ataquen realmente esos problemas complejos que a día de hoy no tienen solución. Y cuando se plantean esto, lo que hacen es basarse en lo mejor que sabemos sobre las transformaciones tecnológicas, del conocimiento, etc. Y se observa que esas transformaciones se producen por un juego de fuerzas entre la presencia de las regulaciones y las inversiones públicas, las inversiones privadas y las grandes infraestructuras del conocimiento y la ciencia. Las trayectorias de la innovación no son fruto del azar, son fruto de la combinación de estas tres fuerzas. Con respecto a lo público, quizás una de las autoras que ha conseguido abrir un debate más amplio sobre el tema recientemente es Mariana Machucato, que en su libro El Estado Emprendedor llama a una acción emprendedora del Estado no solo se conforma con que el Estado corrija los fallos del mercado, sino que moldee los propios mercados. Y dice, ya está sucediendo. Innovaciones tan conocidas como el iPhone, que tanto ha cambiado nuestra vida, están basadas en adelantos y en conocimiento que se han financiado a través de las ciencias básicas y de la defensa. Y eso se ha hecho con recursos de todos, con recursos públicos. De hecho, Mariana se pregunta si estamos o no en una historia en la que repartimos costes y riesgos y los beneficios se los quedan unos pocos. En cuanto a los mercados, estamos observando cambios sumamente interesantes. La función de decisión de los grandes grupos financieros, de los grandes fondos de inversión, está empezando a tomar nota del riesgo que supone invertir en empresas que no dirigen la tecnología y la innovación hacia el bien común, hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos un ejemplo. En cuanto a las infraestructuras de la ciencia y la tecnología, también tenemos el ejemplo de las EITs de la Unión Europea, que están planteándonos a las universidades y a los investigadores actuar de otra manera, mucho más en sintonía con las empresas, con la sociedad, en plataformas de innovación, que pongan en el centro asuntos como el cambio climático. Creo que este es un tema, las trayectorias de la innovación, que seguro que en el debate sale, que mis compañeros en él sé que son personas realmente preocupadas y que conocen muy bien estos temas. El segundo aspecto que aparece en este informe tiene que ver con una pregunta que ya ha adelantado Raúl. ¿La innovación nos protege contra la desigualdad o la innovación incrementa la desigualdad? Esto creo que es una cuestión que está encima de la mesa y quizá no tiene una respuesta única. Dependerá de cómo actuemos, de cómo intervengamos en la innovación. Lo que sí sabemos es que la historia de la distribución de las tecnologías y del conocimiento que hoy ya está disponible hacia regiones que lo necesitan especialmente está limitada por barreras. Primero, por las barreras que tienen que ver con las patentes, royalties, etc. En una economía de conocimiento cada vez más abierta, yo creo que esas barreras se van a ir reduciendo. Pero, en segundo lugar, por algo fundamental. En esas regiones y en esos países faltan las infraestructuras adecuadas para incorporar y adaptar tecnología y conocimiento que podría resolver muchos de los problemas que se tienen ahora, por ejemplo, en relación con el cambio climático. Pero estamos viendo cambios también. En un estudio reciente que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo, nos preguntábamos junto con el banco si estábamos siendo capaces de utilizar las tecnologías ya disponibles de producción de energía en zonas aisladas, sobre todo fotovoltaicas, mucho más baratas y mucho más eficientes de lo que se podía imaginar solo hace 5 o 10 años, si estábamos utilizándolo para el objetivo 7-1, para la meta 7-1 que he planteado antes. ¿Por qué no, si tenemos esas tecnologías, estamos ya en la vía de reducir esos mil millones de personas que no tienen acceso a formas modernas de energía? Y la respuesta es porque, aunque tenemos el hardware, tenemos la tecnología, nos falta el software, nos faltan los modelos de negocio, los modelos organizativos, etc., para hacer que esas tecnologías realmente se adapten a las necesidades de esas regiones. Pero en el estudio empezamos a ver que esto está cambiando y que empiezan a tomar cuerpo iniciativas que están demostrando que sí es posible hacer esto y que, por tanto, es posible romper las tendencias en el acceso universal a la energía y pasar a la caja de lo posible. Y, por último, otra cuestión que nos importa muchísimo es que ni siquiera con el hardware y con el software vamos a poder resolver algo que es fundamental en la agenda, que son los cambios masivos de comportamiento que necesitamos. Estamos en una ciudad como Madrid. La transición sostenible de Madrid se puede hacer con infraestructuras nuevas, con coches eléctricos, pero necesitará que todos nosotros cambiemos nuestros comportamientos como consumidores, como ciudadanos, como agentes activos en la construcción de la ciudad que deseamos. Estamos en un mundo hiperconectado, donde esa acción colectiva es cada vez más posible. Cotec nos recuerda en su último informe la importancia que le están dando a la innovación social, es decir, a la resolución de problemas sociales significativos utilizando todo el caudal y toda la imaginación que podemos poner en práctica conectando las voluntades y las mentes de tantas personas, es decir, aprovechando una energía latente que está ahí en las sociedades hoy. Y estamos viendo infinidad de nichos en los que se están provocando estas posibilidades nuevas de vida que nos van a sacar de las tendencias de las que venimos. Para terminar, quería ponerles una fórmula. Yo estoy en una escuela de ingeniería y soy profesor aquí. Y esta es una fórmula propuesta por Carl Levin, un sociólogo en el año exactamente 1934, donde decía que el comportamiento de los individuos y de las sociedades es función de factores que tienen que ver con la personalidad y los conocimientos y las capacidades de los individuos y factores que tienen que ver con el entorno, con el contexto. El error fundamental de atribución en nuestra sociedad consiste en sobreestimar la P respecto a la E. Y los que estamos trabajando en el ámbito de la innovación lo sabemos bien. Por eso Raúl ha repetido cuatro o cinco veces la palabra ecosistema. Por eso empezamos a hablar de Living Labs, por eso empezamos a hablar de Hubs de innovación, porque sabemos que las versiones orientadas a la P, que lo que hacen es amplificar el mito del emprendedor individual, casi siempre hombre y magnífico, no sirve para solucionar los problemas. Tenemos que abandonar la seducción del Silicon Valley y sacar lo bueno que sí que hay de aquella experiencia, pero no imitar sin más todo aquello. A pequeña escala, en la Universidad Politécnica lo estamos haciendo y hemos creado un pequeño ámbito, el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, que se quiere comportar como esa infraestructura, ese tejido conector que nos falta en la universidad y en la sociedad. En este momento en España hay más de 160 campus universitarios, un millón doscientos mil alumnos matriculados. Si conseguimos utilizar esa infraestructura y esa penetración en la sociedad para empezar a generar infraestructuras que desplieguen inteligencia colectiva y que nos permitan amplificar esa E y hablarle a la sociedad de entornos, de escenarios posibles, de vida y deseables, y hacerlo ya, es decir, convertir nuestros campus en mundos ODS que anticipan lo que puede ser 2030, seguramente estaremos haciendo una contribución enorme. Y además lo podemos hacer en nuestros países y en nuestros ámbitos, pero lo podemos llevar a cualquier lugar del mundo. Esta diapositiva me la envió ayer mi colega Eva Ponce, profesora de esta escuela que está llevando la iniciativa MicroMasters del MIT. Es una iniciativa muy pionera para dar masters remotos en cualquier lugar del mundo. Tienen alumnos en 196 países, muchos de ellos en África y en Asia. En cierto modo, estamos tratando de aplicar esta lógica de llevar el campus sostenible a cualquier lugar del mundo mediante la Alianza Sire, formando a jóvenes refugiados que en el norte de Etiopía se están enfrentando a situaciones de parada total de sus proyectos de vida. La universidad puede trasladarse hoy casi a cualquier lugar del mundo e introducir esa inteligencia y esa energía colectiva casi en cualquier sitio. Termino ya. Vamos a ser capaces de orientar las trayectorias de la innovación hacia los objetivos de desarrollo sostenible. No me cabe ninguna duda. Vamos a lograr que la innovación, la tecnología y el conocimiento llegue allí donde más se necesita. Y vamos como civilización a demostrarnos que somos capaces de desplegar toda nuestra enorme capacidad para cooperar y para generar inteligencias colectivas que nos salven de la estupidez de abocarnos a un mundo que es malo para todos. Eso es lo que vamos a hacer con la conferencia de Objetivos de Desarrollo Sostenible y para eso lo primero que tenemos que hacer ya hoy es cambiar todo lo que está en la caja de lo imposible, llevarlo aquí y empezar a trabajar todos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.